Bueno, este cuento es para toda la gente de YouTube que hace los comentarios y le agradezco, bueno, de una mina culiadora de toda la vida, bueno, y ahí culiaba y se puso viejita y le agarró catarata por ahí, le agarró catarata y bueno, ya no veía nada. Pero la seguían pinchando, había dos albañiles, ¿viste? Y la pinchaban y la habían agarrado para la joda, pobre vieja, ya no veía, ¿viste? Y un día se van y se presentan con un burro, fueron ellos dos y con un burro y bueno, y pincha uno y ya lo hacen pinchar el burro y después entró el otro y bueno, ya se iban ya, bueno, vieja, los vamos, bueno, dice, bueno, vuelvan, dice, vuelvan pronto, porque ella, el sustento de ella, era hacer el amor, era una fuente de trabajo y dice, pero, dice, no se olviden de traerse muchacho, nuevo de camper y cuero.